Este programa es presentado por Turismo Tamaulipas, la sorpresa de México. Vas por el shop, donde encontrarás todo lo necesario para tu día de pesca. Nitro Performance Fishing Boats. Ya estás adentro. Vamos a dejarlo aquí. ¿Verdad? ¿No estoy llegando ahí abajo? Bienvenidos a una nueva aventura de Concaña y Carrete, donde saliendo desde Tampico, Tamaulipas, nos dirigimos sobre el estero en el norte de Veracruz, en busca de nuevas aventuras de pesca, en donde Pedro Sorts, con un anfitrión de lujo, Pepe Manzur, irán en búsqueda de los magníficos robalos. Hoy presentamos, pesca de robalo desde el estero de Tamacuil. Ahí está, ese es robalo, ahí está. Rápidamente vamos a sacar este. Órale, Pepe, trabájalo, despacito, para que me dé chance de sacar todas las líneas. Qué lindo chivión, ¿eh? No sé si escucharon ustedes el carrete, amigos, como decía. Au, au, au. Te quieres subir aquí, me lo agarro yo aquí, como quieras. Mira qué lindo robalo, está muy bueno, Pepe. Aquí está la charola, mételo tú aquí. Sí, señor. Qué gusto me da. Primero del día. Hijo de... Rattletrap rojo. Qué gusto me da, porque... Tenías muchos años de no venir. Tenía mucho tiempo de no venir, y el gusto de venir contigo, y de haberte dicho que vamos para allá porque más o menos de repente jalan, qué bueno que no te quede mal. Aquí está. Espero que sea el primero de varios. Ojalá, sí. Bueno, vamos a quitarle todo y a presentarlo. Ah, qué bonito. Listos para la foto del recuerdo. Con este bello robalo comenzamos las aventuras de pesca. Bueno, amigos, vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que estamos haciendo. Este estero es un estero de agua salobre. Aguas arriba ya es dulce, aguas abajo es muy salada porque tiene influencia del mar a través de la laguna de Pueblo Viejo. Es un estero hondo, promedio en el centro tendrá unos 15 pies, unos 5 metros de profundidad. En las orillas anda entre 8 y 12 pies. No hay mucha estructura donde se pueda atorar las líneas, no hay troncos muy grandes, pero hay palmeras hundidas, hay enramadas. Estamos utilizando el método del troleo, que es arrastrar un señuelo con la velocidad de la lancha, dependiendo qué es lo que queremos hacer. Más rápido se hunden más los señuelos, más despacio los traemos más arriba, los que son de paleta. Los que no son de paleta como el Rattletrap que estamos usando ahorita, pues mientras más lento lo troleas, pues más se cae el señuelo, pero menos acción hace. Entonces la velocidad es clave para pescar. ¿Y cuál es la velocidad? La que el señuelo te diga que es la que quiere. Cuando el señuelo viene trabajando bien, tú lo sientes en tu línea, lo sientes en tu vara, esa es la velocidad que necesitas. Si tienes un buen sonar, puedes empezar a ver la estructura, qué profundidad está y puedes ver los bichos, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Hay una línea ahí y están entre 5 y 8 pies. Y si tú conoces tus señuelos, tú ya sabes qué señuelo ponerle para que pase a esa profundidad. Una de las reglas de dedo es que cuando usen ustedes señuelos con grampines o tercias, como le dicen allá en Monterrey, usen cañas flexibles. Porque si la caña es muy rígida, aunque usted ve que cada grampín tiene 6 piquitos, son muy malos, muy ineficientes y es muy fácil que se los quiten. Además, cuando... ¿ahí traes o qué? Sí. Órale, neutral, sácalo Pepe. Mira qué bonito. Ahí está. No lo vimos brincar, pero ahí... ¿Lo viste tú? No, igual lo viste, ya lo viste. Ok. Ya acabó una tortilla. Es bárbaros. No le hagan caso, amigos. Ah, lo botón. ¿Alcanzaste a ver qué era? No. Ok. Bueno, continuamos. Ya caerá el primero, ya caerá el primero. Les decía que la idea es usar cañas flexibles medium o medium light con la intención de que cuando el señuelo está en la boca del pez y este brinca, lo trata de sacudir, en fin, o quiere correr, la caña seda y no se lo safe de la boca, ¿no? Esa es la razón. ¿Qué estamos utilizando? Yo estoy utilizando unas varas Gold Cup, que son buenísimas, valen 50, 60 dólares, muy baratas, y un carrete spinning de la serie Fragata. Este equivale como a un 3,500, más o menos el tamaño, con línea de... ¿ahí traes? Sí. Mira, ahora sí. Ahí lo soltó. Ahí lo soltó. ¿Son sabalitos? Sí, son difíciles de enganchar los sábalos. Ya caerá alguno. Entonces les decía que el carrete equivale como a un 3,500, estoy usando línea de 20 libras en mi línea principal, con un líder de fluorocarbon de 40 libras de un metro, atado directamente a la línea principal. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trolleando. Si de repente tenemos muchos piquetes en una sola zona, lo que vamos a hacer es castear. Vamos a estar casteando, casteando en esa zona para que seamos más eficientes y con más casteos a lo mejor podemos sacar más pescados. Bueno, ya vieron qué preciosa la corrida en la mañana entre la neblina. Así es Tampico, hermanos, ni modo. Aquí vivimos en el paraíso, ¿verdad Pepe? Así es. Vengan a Tampico. Y con la técnica de troleo, Pedro Sors y Pepe Manzur van estero arriba. Sin duda, un lugar bellísimo para pescar. Es sábalo. Parece sábalo. No sé. A ver, nada más saca la cañita. Dale, dale, dale. Nada más me frené. No sé. Es un sábalito. Es un sábalito muy bonito. Ahí viene. Ahí viene. Mételo aquí. Ahí está ya. Bueno, dijiste que una colombina. Con el mismo. Con el mismo. Dijiste que una colombina no hace verano. Ahí está un sábalito muy bonito. Está infestado de sábalos celestero de Tamacuil. Así que podrá no haber robalo. Pero la seguridad de sacar un sábalo es muy alta. La probabilidad, ¿no? ¿Te la vas a pasar bien? Te la vas a pasar a toda. Además, qué naturaleza. Qué hermosura. Bueno, vamos a quitarle esto y lo presentamos. Muy bonito el sábalito. Chiquito, precioso. Estos llegan hasta más de 100 kilos. Tú, échalo al agua. Bueno, estamos aquí de regreso en el programa. Ya vieron otro sábalito. Vamos a tratar de sacar robalos. Que es a lo que venimos. Los sábalitos son nada más un chaser ahí para no aburrirnos. Pedro Sors y su amigo no se han dado cuenta que la caña ya trae un ejemplar. Aún tienen duda sobre si es un pez o solo una rama atorada. Ahí viene. Algo muy pequeñito. Un robalito. Un robalito. Mira qué precioso está. ¿Qué torbe? Ven acá. Ven acá, preciosa. ¿Qué torbe? ¿Qué torbe? Un robalito. ¿Qué torbe? ¿Qué torbe? No, no. Déjame seguirle con el mío un rato. Ya había sacado su robalo. Saca un sábalo. Mira el sábalo. Y me vuelve a decir, es Conrad el trap. Y no, no, no. ¿Qué vas a saber tú? Y se le prende otro sábalito hace rato que se le fue. Y dije yo, es Conrad el trap. Aquí está Conrad el trap. Te voy a comer, güey. Te voy a comer. Sin duda los tomó por sorpresa. Ahí está, ahí está. Qué buen robalo. Ah, qué buen robalo. Ah, no, no. Mira, brincó. Es un sábalo. Es un sábalito. Creo que es un sábalito. Ahí va. Quiere agarrar orilla. Puede que así sea robalo. Ya no volvió a brincar. Vamos a trabajarlo aquí despacito. No está tan grande. Nada más que el golpe sí fue directo, duro y a la cabeza. Con la emoción. Así es. Pero jala precioso. Hay que bajarles la punta. Cuando salen muy brincones, amigos, hay que bajarles la punta. Y si ven ustedes que la línea empieza a subir, quiere decir que va a brincar. Bájenle la punta porque en el brinco normalmente es donde viene la desgracia. No sé por qué me pasaba, pero no me gusta. Es un robalo. Listo. Ahí está el robalito. Bien. Eso es todo, mi Pedro. Se ayudan tres. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno. ¿Para adelante o dónde vas? Aquí no vamos a poner neutral tantito y vamos a quitarle el... Estoy neutral, ¿no? Sí. Vamos a quitarle el señuelo y lo vamos a liberar. Bueno, vamos a liberar el robalito. Está precioso. Está chiquito. Tú vas a llegar a ser un gran guerrero. Gran guerrero. Mira cómo quiere. Se quiere ir. Sí, te voy a dejar ir. No me muerdas. No me muerdas. Gracias. Mira cómo me muerde. Adiós. Yes. Bueno, vamos a continuar, Pepe. Bien, Pedro. ¿Para qué me dices cómo? No, pues... ¿Para qué me dices cómo? Ni modo. Es que así debe ser. ¿Verdad, Miguel? Falta el bueno. No, me gusta decirles cómo, dónde, cuándo, por qué. Qué entre, qué más, qué. Y luego, aparte, les manejo. Además. Bellísimo el estero de Tamacuí, muy cercas de Tampico, en el norte de Veracruz. Vamos por más pesca. Pero recuerden, amigos, seguirnos a través de nuestra página oficial en las redes sociales. Aguas, aguas, ahí estás el robalo. Se te fue. Pero no tienes idea del piquetón. Pero... Si es robalo, es robalito chiquito. Sí, sí traigo. ¿Sí traes? Ok. Ahí está. Órale. Seguimos sobre la línea. Ahí está jalando. Mira. Ahí voy. Ahí voy. Vamos a ver, Pepe, si es un robalo, ya encontramos, encontramos aquí cómo. Ahí voy. Sí, sí, ahí está chiquito. Mira. Mételo aquí todo. Ahí está. Sí, bien. Se dejó venir con la línea primero. Cuarto robalito. No, yo vi la caña así, mira. Sí. Y después ya, pum, se vino sobre la línea. Sí. Muy común. Bueno, yo creo que llevamos cada vuelta un robalo. Aquí en este pedazo. Robalo por vuelta. Pásame las pinzas que hayan de aquel lado. Vamos a quitarle el fierrito. Lo presentamos, lo liberamos. Porque no vayas a empezar con que tiene tamaño de sartén y... No, estoy totalmente de acuerdo contigo. El primero sí, como que pues era nada más para la suerte, ¿no? Y, 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 y funcionó. Órale, Pepe, todo tuyo para que lo liberes. Tómalo, preséntalo. Sí, te vamos a dejar. Y yo quito tu señuelo de la red. Aquí tenemos un robalito. Escaso 700 gramos, tal vez 800. Lo vamos a liberar. Para que el otro año esté como de 3 kilos. Va al agua. ¿Cómo ves, Pepe? Son las 3 y media. Todavía estamos lejos de la rampa. Y tú me dijiste que el piquete era a qué horas, en la tarde otra vez se ponía bueno a qué horas. Marcaba piquete 10 y media de la mañana, más o menos, y nos funcionó. Sí. Llegábamos 10 y media, cuarto para las 11, hasta la 1. Picó. Y tuvimos ahí varios animalitos que pudimos sacar. Y el siguiente piquete, el cambio de marea, lo marca 5 de la tarde. Que acá arriba es una hora más tarde, son 6. Exactamente. Ya no la hacemos con la luz. Ya no tendría caso porque nos va a hacer... Primero la seguridad. Se nos va a venir la noche. Entonces, ¿levantamos? Levantamos y a casita. Pepe, muchas gracias. Gracias, Pedro. Amigos, estuvieron con Pepe Manzur, un gran pescador tan pequeño, de abolengo, y además, buen amigo, que dos o tres secretitos acerca de Tamacuil, sí nos regaló. Y además, me hizo volver después de a lo mejor 30 años, aquí a este preciosísimo estero de Tamacuil. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pedro. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Caña y Carrete, desde el estero de Tamacuil, en el norte de Veracruz. ¡Qué belleza! Recuerden que sus hijos se enganchen en esto, en la pesca, y no en otras cosas. Nos vemos la próxima semana. A recorrer. Y con estas bellísimas imágenes del estero de Tamacuil, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en una aventura más de pesca de Concaña y Carrete. Recuerda, engancha a tus hijos a la pesca. ¡Hasta la próxima! Este programa fue presentado por Bass Pro Shop Cabelas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats.